Dejé tirado todo aquello que un día tú me regalaste Como prueba que no te quiero, que solo lástima inspiraste Te entregué mi cariño y tú no lo valoraste Yo como tu fiel esclavo y siempre me maltrataste Por tu mal comportamiento va en aumento mi rencor Es por eso que me voy Fuiste fría, petulante, especial con los demás Mientras que a mí me gritabas y no hacía sino mandar Tu amor para mí es tormento, solo produce dolor Es mejor decirte adiós Creíste que yo seguiría siempre arrodillado a tus pies Y muy sumiso esperando conmigo Tú, ¿qué vas a hacer? Mira despertó ya el tonto, a ti no te aguanto más He sufrido ya bastante, por favor déjame en paz En mi corazón ya no entra, no lo pienso repetir Volver contigo a vivir Fuiste fría, petulante, especial con los demás Mientras que a mí me gritabas y no hacía sino mandar Tu amor para mí es tormento, solo produce dolor Es mejor decirte adiós No te aguanto más No te aguanto más Gracias por ver el video.